Muy buenas noches Luis Pompilio, dos preguntitas, Jamaica lo ve como un juego difícil esta noche y ya siguiendo adelante, ¿qué se lleva México de la Copa Oro 2017? Muchas gracias. Bueno, Jamaica tiene como un equipo digamos atlético que es, prioriza lo defensivo, juega a dejar su arco en cero y a las transiciones de defensa-ataque, un 4-4-2, 1-4-4-2 prácticamente el arquero y 8 hombres defendiéndose los primeros 30 metros y salen en contraataque, yo pienso que nosotros planteamos un partido en cuanto a la estrategia, fue muy bien manejado, bien ejecutado digamos por nuestros jugadores en lo que tuvo que heredar en la defensa, el posicionamiento de nuestros hombres en los últimos 20 metros fue muy bueno, faltaron cosas para hacer goles, para tener más opciones de goles, triangulaciones, encontrar el tercer hombre, acciones combinativas, una acción individual, una mejor media distancia, pero con las que generamos, pienso que por lo menos, por lo menos debíamos haber hecho un gol. A veces en el fútbol se da, a ellos si digamos se le dio con tres llegadas que tuvieron, así es esto, así es el fútbol, porque el fútbol es un juego, pero hicimos un esfuerzo muy grande digamos por darle satisfacciones a la gente, darnos satisfacciones a nosotros mismos, de seguir digamos en este proceso con un equipo que tiene relativamente jugadores, algunos jugadores jóvenes, entonces que destacamos, darle minutos en la selección, ya es esta experiencia para ellos, ahora si pueden contar, yo estuve en la selección y bueno, y jugué en una Copa Oro, muchos de ellos no habían jugado en una Copa Oro, habrá un análisis individual y colectivo de parte de nosotros, de igual una autocrítica por parte de los jugadores, si yo creo que los jugadores nosotros entregamos en el esfuerzo, fue muy bueno, ya lo otro es la calidad futbolística, o sea que eso es la invitación a nuestros jugadores que sean mejores profesionales, no quiere decir que no sean profesionales, mejores profesionales en el sentido de entender mucho más el fútbol, en digamos si falta definición, hacer más trabajo en ese sentido, ser más conscientes cada uno que cada uno puede mejorar en el fútbol, como en la vida, son experiencias y cada uno puede mejorar, ahora no solamente el cuerpo técnico, digamos el fútbol de México, pues se tiene que levantar de esta caída, este proceso es el mundial y bueno, nosotros analizaremos quién tiene esa posibilidad, digamos, de estar en Rusia 2018 y alguno de estos muchachos, o de estos chavos va a tener posibilidades. Congratulations coach, how do you feel to play against Mexico tonight, and then for the finals, are you going to have any adjustments for the U.S. on Wednesday? Thank you. Again, it's a great feeling and I keep saying this is that I think the Jamaica team, we always tend to do well against the big teams, you know, and it was evident this afternoon, you know, and the next question is I don't know what will happen after see the condition of my players and see how best will we go and attack the final. ¿Qué te llevas a la Copa Oro? Bueno, obviamente para la primera que participo, si quería obviamente ganarla, ¿no? Me llevo este aprendizaje, ¿no? Creo que hay que verlo así, ya una vez que pierdes hay que levantar la cara y seguir adelante. Para ser tu primera vez, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, obviamente representar a tu país es algo importante, es seguir creciendo personalmente, seguir trabajando para hacer una carrera exitosa. Un mensaje para todos los fans, mucha gente estuvo aquí apoyándolos, fieles como siempre, los siguieron a todos los estadios de Estados Unidos, ¿un mensaje para ese fan? Sí, claro, siempre agradecerles por su apoyo, obviamente uno trata de dar lo mejor, a veces las cosas no salen como uno quiere, obviamente también somos seres humanos, el rival también contó hoy, hay que reconocer eso, cada quien hace su partido, ellos fueron o fueron más contentes que nosotros y se llevan el triunfo, y nada más que agradecer, ¿no? Y esperar que vernos otra vez pronto. Muchas gracias. ¿Cómo viste el dinamismo, la ofensa en el segundo tiempo? ¿Qué te llevas de la Copa Oro 2017? ¿Qué me llevo? Pues la experiencia de estar nuevamente en una, esta es mi cuarta Copa Oro, si no me equivoco, y bueno, cada vez que tengo la oportunidad de representar a mi país, estoy muy orgulloso de hacerlo. Ahora me tocó jugar un solo partido, obviamente todos queremos jugar siempre, pero no se puede, y digo, de las cosas positivas que nos llevamos es el buen grupo, el buen equipo que se hizo, que se intentó, nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de pelear y con eso nos vamos. Yo creo que ninguno de los equipos que enfrentamos nos pasó por encima, eso también es positivo, sin embargo, no fuimos capaces de llegar a la final y eso es algo que nos deja un poco con mal sabor de boca, pero con cosas que podemos rescatar para el futuro. Bueno, yo veo, ustedes tienen unos fans muy fieles, dime una cosita, ¿qué mensaje le quieres dar a tus paisanos en este país con todos los cambios que están sucediendo aquí en Estados Unidos? Nada que sigan, digo, referente al fútbol, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos comprometidos, conscientes primero que nada de la responsabilidad que tenemos al no estar disputando una final más, y eso nos duele, nos duele bastante, y lo único que les podemos ofrecer es trabajo, seguir entrenando, seguir tratando de ser mejores cada día para poder representar a nuestro país de la manera más digna. El equipo este estaba muy comprometido, teníamos la ilusión de avanzar a la final, de ganarla, obviamente, estábamos comprometidos, muy ilusionados sobre todo, y desgraciadamente, digo, el fútbol es así, y no planteamos un partido de posesión de pelota, de ir a buscar el arco, y desgraciadamente, aún teniendo la posesión de la pelota, no supimos concretar, ¿no? ¿Es un recaso? Sí, cuando no se cumplen los objetivos trazados, sin duda que sí.